Hola hola bienvenidos a mi canal Bueno en esta ocasión vamos a eliminar la cuenta de Google de un Samsung J8 El modelo es SM-J810M Ya Para poder eliminar la cuenta y utilizar la que es la herramienta de acá lo que es el ACSAMSUNG FRP Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente Ya para salir de dudas Algunos me han dicho que sale FILE, no lanza la aplicación, etc, etc Para salir de esas dudas, acá les voy a explicar de manera detallada Ya, les van a descargar este archivito Van a hacer clic derecho, extraer Ya Lo primero que tienen que hacer es entrar acá Y les va a quedar acá el driver Tienen que instalar con doble clic Ya Hay que esperar hasta que se ejecute A ver otra vez vamos a dar Porque no quiere abrir, está ahí, está abriendo Ya tenemos que instalar el driver para que el celular pueda ser reconocido con la laptop o con la PC Vamos a dar acá siguiente, siguiente, instalar Ya casi va a demorar un poquito, voy a pausar el video Listo, nos vemos después Y aquí ya está terminando de instalarse Hay que esperar un momento hasta que finalice la instalación del driver Vamos a ver, aquí ya terminó Vamos a dar en finalizar Ahora, para que pueda funcionar lo que es la aplicación del ASIN Vamos a entrar Este de aquí, vamos a abrir doble clic Les va a lanzar a la página Lo minimizan o lo pueden cerrar Importante, muy importante en esta parte Vamos a desabilitar lo que son los drivers de ADB Vamos a dar OK acá Ya Vamos a dar OK y vamos a reiniciar la PC o la laptop Nos vemos después del reinicio Bueno amigos, ya hemos reiniciado lo que es la PC Vamos a volver a entrar a la carpeta Donde que hemos descargado Vamos a seguir entrando Y vamos a volver a abrir el programita Recuerden, tienen que estar conectados a internet Si no, no abren En esta parte de ustedes va a estar en Able Driver O Install Driver Ustedes lo dan click Y en esta parte, ahorita no me aparece a mí Pero a ustedes les va a aparecer en esta parte Diciendo que Si está de acuerdo de instalar la aplicación Lo dan sí, siguiente, siguiente Hasta que termine Ya A mí ya no me aparece Porque yo ya lo tengo instalado en la PC mismo El driver Ya Una vez que lo hayan hecho esto por ahí Recién pueden utilizar el programa Ahora Si en caso sigue el problema Acá donde dice driver Entran aquí Y acá instalan según De cuántos bits sea Vuestro sistema Si es de 32 o de 64 El mío es de 64 Clic derecho Propiedades Y en esta parte vamos a ver De cuántos bits es nuestro equipo A ver dónde está A ver, acá en esta parte Tipo de sistema 64 bits Ya Por lo tanto voy a ejecutar esto de aquí Doble clic Y va a instalarse Listo Eso sería todo Ahora comencemos con el tutorial Bueno Aquí En el equipo En el celular Ya está conectado A una red de Wi-Fi Vamos a abrir La aplicación De Leising Ya Está abriendo Hay que esperar un momento Vamos a minimizar eso Vamos a Un ratito En esta parte Tenemos que dar Donde dice Bypass FRT Y En esta parte Si se dan cuenta Ya reconoce el equipo Acá en la En la PC Dice J8 Y va a lanzar esta opción Tenemos que regresarnos A la parte principal En la pantalla del equipo Y va a lanzarla Lo que es Al navegador Ya Acá ya lanzó Vamos a dar A la opción Ver Y aquí Vamos a descargar La aplicación Del Tecnocare Tricks Acá Vamos a descargar El Tecnocare APK Vamos a buscar Por la página En esta página Vamos a dar Descargar Nos vamos a la parte Final Lo damos Descargar Otra vez Y acá Tenemos que Decir Conceder Acceder a Permiso de Google Para que lo pueda Descargar Luego de eso Nos va a aparecer Esta opción Vamos a dar Aceptar Hay que esperar Hasta que termine De descargarse Vamos a dar OK Acá tenemos que Activar Orígenes Desconocidos Luego lo damos En Instalar Vamos a esperar A que termine De instalarse Vamos a regresarnos Otra vez Vamos a escribir KickShortMaker KickShortMaker .apk Vamos a entrar ahí Vamos a descargar De esta página Aquí vamos a dar Descargar Acá otra vez Vamos a dar Descargar Y acá Está descargando Hay que esperar Un momento Vamos a dar Abrir Acá vamos a dar Instalar Hay que abrir Y ahí Vamos a buscar La opción Donde dice Ajustes Vamos a entrar Vamos a entrar A cuenta Si se da Acá Da error No nos va a dejar No nos va a dejar Agregar la cuenta Vamos a entrar A ajustes A la primera opción A la primera opción Ahí compruebe Luego de ahí Nos vamos a la opción Donde dice Seguridad Ya Seguridad Luego de ahí Nos vamos más abajo Más abajo Otros ajustes De seguridad Aplicación Administrador De aplicaciones Vamos a desactivarlo Nos regresamos A la parte de atrás 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 Ahí Vamos a entrar Donde dice Aplicaciones Vamos a desactivar Lo que es El Play Store Ahí está Vamos a desactivar Vamos a regresar Atrás Y vamos a desactivar Google Play Service O servicios de Google Play Vamos a desactivar Atrás Atrás Acá nos vamos a cuentas Y vamos a agregar Un correo Que tenemos Que sepamos El correo Y la contraseña Vamos a dar acá Agregar Acá Google Y aquí va a cargar Para poder agregar La cuenta Vamos a poner Nuestro correo Y la contraseña Acá puede ser Cualquier correo No es necesario Que sea La cuenta original Del equipo Acá vamos a poner Nuestra contraseña Del correo De Gmail Vamos a dar Siguiente Acepto Va a cargar Un momento Y nos va a hacer Regresar A la parte de atrás Acá vamos a regresar Atrás Atrás Vamos a entrar Otra vez A aplicaciones Y vamos a Activar Lo que hemos desactivado Acá Play Store Vamos a activar Regresamos También lo que es Servicios de Google Play Vamos a activar Activamos Y acá vamos a Reiniciar el equipo O nos regresamos A la parte principal Lo mejor sería Reiniciarlo el equipo Nos vemos Después del reinicio Acá ya terminó de reiniciar Y vamos a dar Continuar O iniciar Siguiente Acá aceptos Siguiente Vamos a esperar Un momento A que A que se actualice Esta parte Si o si Tenemos que Si o si Tenemos que conectar A una red de wifi Acá ya nos aparece La cuenta Y vamos a dar Siguiente Acá vamos a esperar Un momento Aquí vamos a dar Siguiente Siguiente Acá no gracias Siguiente O continuar Omitir Más Más Aceptar Acá vamos a dar Aceptar Acá vamos a bajar Para abajo Aceptar Lo vamos a dar Ahí Omitir O vamos a esperar Un momento A que termine De cargar Acá vamos a bajar Para abajo Omitir 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 Acepto Y aquí Ya hemos terminado Todo amigos Eso sería todo Suscríbanse Si les ha servido Comenten Y compartan El video Hasta el próximo Tutorial Omitir 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 Omitir